El pasado martes primero de mayo en el municipio de Aguadas se registraron dos homicidios. El primer hecho se reportó en zona urbana. Las autoridades hallaron dentro del patio de una vivienda cerca del comando de policía en la vía hacia Monserrate a Hernando Castaño Valencia de 72 años, quien tenía una herida en el pecho ocasionada con arma blanca. El otro caso ocurrió a 18 kilómetros del municipio en el corregimiento de arma en la finca Santa Ana de la vereda Salineros. Las autoridades se encontraron en un corredor el cadáver de Germán Antonio Adarbe, de 49 años, natural de Santa Bárbara, Antioquia, quien presentaba varios impactos de arma de fuego. La policía explicó que el mismo día de los hechos allanó un inmueble y encontró dos armas de fuego. Capturó a dos sujetos que serían los responsables de este último homicidio. Sin embargo, tienen que analizar lo hallado. En lo corrido del 2018 van tres homicidios. El otro ocurrió en enero en arma, donde mataron con arma de fuego a Fabio Ancízar Ateortúa Alzate, de 54 años, a quien encontraron en el corredor de su residencia en la finca La Limonera.